¡Aplausos! 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 ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Aprocillo yo quiero volver a cancharle a la vieja en comienzo lujo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Aprocillo yo quiero volver a cancharle a la vieja en comienzo lujo! Dios te salve María, a la piel de dulzura, a tu bien noche y día, te leímos a rezar. Dios te salve María, un rosa de hermosura, eres tu madre mía, de pureza vida. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver, a cañar yo la viviendo bien con uno. Olé, 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 ol